Tenemos a Rafael La rectificación correspondiente El ingreso anual esperado entre 600 y 800 millones Apenas alcanza para cubrir rubros tan pequeños Como los almuerzos de la burocracia Bueno, que me diga Que nosotros gastábamos 600, 800 millones Me demuestre en almuerzos de la burocracia Es una inmensa mentira Incluso dice Gasto que enhorabuena el gobierno decidió eliminar Bueno, que me diga Que era 600, 800 millones Esto es mentira Quien sí rectificó con la ética que lo caracteriza No siempre coincidimos en todo Pero respetamos mucho porque es un analista muy serio Investiga, conoce Y se equivocó y lo ha rectificado Todos podemos equivocarnos Fue Walter Spurri, análisis semanal Él había dicho Que yo al inicio de mi gobierno O al menos su publicación lo dijo Quería convertir a Guayaquil en subsidiaria remante Y quería que Hutchinson Sea la concesionaria del puerto ¿Tiene la rectificación que ha hecho, por favor? Política de puertos, rectificación Análisis semanal, 23 de septiembre Más allá de cuál haya sido el objetivo De su más cercano colaborador en materia portuaria El presidente Correa no habría tenido la intención Que Hutchinson maneje el puerto de Guayaquil De demanda Incluso el presidente Correa No permitió que esta política portuaria Llegue a sus últimas consecuencias Ya que permitió la concesión del puerto de Guayaquil A la Filipina ITSI No consideramos que nuestra afirmación Haya sido una monstruosa mentira Pero procedemos a rectificar en base A lo arriba expuesto Bueno, yo sí creo que fue una monstruosa mentira Pero en todo caso la han rectificado Lo cual habla muy bien de la seriedad de análisis semanal Y de la ética de Walter Spurri Habla muy mal de la ortografía Porque intención en cuanto a voluntad de hacer algo No es con S como han escrito en la corrección Sino con C Intención con S significa intensidad La intención de la corriente La intensidad de la corriente Intención Voluntad de hacer algo No habría tenido la intención Que Hutchinson maneje el puerto Esa intención es con C O sea, felicitaciones por la ética Que sería la revista Pero mi querido Walter A revisar un poquito la ortografía Ok Bueno y vamos